¡Suscríbete al canal! Para los amigos Facundo Ezequiel Ramínez Para el amigo Alan Arellano Y para el amigo Jean-Claude Tito Velasco Para ellos tres, ya sabéis, un saludito Y le dedicamos al capítulo de hoy Que será el quinto capítulo de nuestra serie Bueno, estamos aquí Todavía, todavía, en el reino de Hades Ahí le he dado sin querer al botón No pasa nada, chicos Y nos quedamos a punto de coger este portal Así que vamos para allá Por cierto, antes de nada Que no se me pase, voy a echar un vistazo A ver de qué orbe necesitamos Para mejorar nuestras armas Pues mira, las espadas del exilio Necesitamos 7.000 Ahora actualmente tenemos 2.318 Para el arco de Apolo nada Porque ya lo hemos mejorado Y las garras de Hades Que a mí personalmente me gustaron mucho Ya las conseguimos en el capítulo anterior Solo 5.000 Vale, bueno, pues de momento No queda otra que agarrar unos cuantos orbes Entremos por aquí Recuerda tu cometido, Kratos El ocaso ya se acerca Su muerte es la salvación Ten esto por seguro, Atenea Zeus va a morir ¡Adelante! Bueno chicos, hemos llegado a la ciudad de Olimpia Antes de nada vamos a explorar por aquí Vale, hemos salido por ahí Por aquí tiene pinta de que no podemos hacer nada Así que de momento solo avanzar Rompiendo todos los jarrones que veamos Vamos a ver, a ver, a ver, por ahí nada Vale, esto es uno de... Es un dedo de Gaia La sangre de Kronos te hizo mucho bien ¡Deprisa! ¡Debes ayudarme! ¡Que yo te ayude! Sí hijo ¡Rápido! El dolor es inmenso Yo quería volver a la batalla Pero... ¡Lo hiciste sin mí! Sabes que no tuve elección ¡Debes ayudarme! Bueno Gaia nos pide ayuda Veremos lo que podemos hacer, a ver No hay nada Vale, vamos a sacudir a él A ver, no hay nada Vale, no puedo hacer nada en ese dedo Vale, pues solo nos queda avanzar por aquí Kratos Es que no significo nada para ti Solo eres un simple instrumento, Gaia Nada más He de enfrentarme a Zeus Es preciso que los titanes derriben el Olimpo ¡No! Esta es mi guerra No la tuya L2, R2 Vale Ya nos hemos los... Abierto paso Metiéndole un viaje a la mano de Gaia Venga Esto Arriba Vale Vale, tenemos un cofre Yo creo que voy... Sí, hasta arriba Ese cofre ahí de momento lo vamos a dejar No sé si volveremos a pasar por aquí Tiene pinta de que no Pero bueno Voy lleno de vida Vamos a abrir Puerta de Olimpia Demuestra tu valía como héroe Aniquila cuántos enemigos se cruzan ante ti Las puertas se abrirán Bueno, pues que vayan pasando A ver ¿Qué son? Soldados de estos Que ya los tenemos más que vistos, ¿no? A ver Eso, sí Vamos a colocaros Colpes cortos Con plumazos de Prometeo Creo que se llamaba así Esta técnica La pluma de Prometeo Es lo mejor para estos soldados A ver Aquí parece que hay uno Que no lo podemos quitar A ver Vamos a ver Estáis muy pesados, ¿eh? Eso es Perfecto Sí, lo que me faltaba ya Los perritos Eso es Yo creo que he pillado a todos A todos los que había en el campo de batalla Con el golpe ese les he dado a todos Ese va para abajo Por el barranco No Ha resistido el condenado Ha resistido Adiós No le voy a dejar caer Le estoy dando golpes Para que no caiga por el barranco Venga, quémate un poquito Eso Vale Venga, venga, venga Dame un saltito de los tuyos Estas contras están Genial Los parries estos Eso es Venga, vais a hacerme algún saltito Venga Perfecto Tú fuera Adiós cabeza Mira el condenado Bueno, este que viene aquí ajustándose A Dios cabe Vale Depejado, ¿no? Siempre he dicho que estos soldados que aparecen en todas las entregas Suelen ser bastante peleones Para ser soldados rasos Como digo yo A ver Vale Vale ¿Qué es eso? Una arpía, ¿no? ¿Qué es eso? Una arpía, ¿no? Estaba comiéndose el cadáver de este Mendas Arco de Apolo Arco de Apolo Mantén pulsado L2 y pulsa cuadrada para provocar arpía Toma Mantén pulsado L1 y cifro para agarrar arpía Ah, mira Podemos usarla para Para utilizarla de transporte Ja, qué bueno Ya digo que Yo solamente empecé a jugar una parte De este juego En el 2010 Casi prácticamente no me acuerdo Vale Cuando se lece en otra pía Pues hay que faltar hasta ahí Vale Lo he hecho mal Vamos a repetir la maniobra Pero antes quiero, eso es Explorar por aquí Porque es posible que haya cositas A ver Esto no se rompe, ¿no? Vale Vamos a mirar aquí abajo Vamos a dejar la arpía de momento Si hubiera algún cofre más O algo interesante Muchas cosas que no recuerdo, ¿eh? Recuerdo haber llegado hasta La parte esa de Afrodita Vale Vale, ahí arriba Tenemos Tenemos Un cofre Y dos coleccionables Ahí arriba Tenemos que buscarnos La manera de llegar Bueno, en el momento Voy a coger magia Estoy tieso de magia A ver Estoy yendo Como si hubiera una arpía Por aquí Vale Espérate Un momentito A ver si puedo utilizar La arpía Te espero Muy bien Venga, hemos llegado A ver qué hay aquí Digo Cuerno de Minotauro Has conseguido Tres cuernos de Minotauro Mejora el gel Vale La barrita de La cadencia de disparo del arco Es A ver aquí dentro Ojo de gordona A ver Lo que pasa Que desde aquí Hombre, se supone que con un planeo Llego bien, ¿no? Sí Una pasada, ¿eh? Las garras estas de Hades Vamos a tirar un poquito más Con las apanicas No voy a guardar de momento Sigamos Vaya, vaya, vaya ¡Admira al glorioso Helios! ¡Admira al glorioso Helios! ¡Admira al glorioso Helios! No, ellos no me disparan Son proyectiles, ¿no? Pues nada Ya les pregunto Un poquito de fuego Vale, sí, ya lo hemos tocado Pero bien tocado Venga Vamos para allá Eso es Bien Un parry ahí Vaya Venga, venga, venga Chicos Perfecto Eso es Parry cortos Para estos es lo mejor Este le tenemos que tener ya tocado Muy tocado Venga, carga policial Toma Lo de la carga policial Es un movimiento que es la rehostia Muy, muy útil Venga Toma Vale Me voy a poner atrás Que me parto Dice El trofeo Vale, ¿qué tenemos? Un centauro Ahora lo que ya vimos uno Venga, a ver ¿Quién es el primero a venir? A ver Es que justo me ha atacado el centauro Al mismo tiempo que me ha atacado Vamos a quitarnos gentuza Eso es Venimos un poco de espacio Eso es A ver si puedo quitarme la calaña Y dejar el centauro suelto A ver Vení para acá, chavales Tenemos que tener en cuenta Que nos están tirando Por el estilo Por ahí Oh, la ira de esparta Así no pierdo tiempo Toma Eso es Eso es Carga policial Venga Carga policial Lo propias el centauro Toma Bueno Pues ya estás solo, ¿no? No, queda Queda por aquí Venga Ahora estás tú solo, colega A ver Buena, buena, buena Buenas Ahí me he cubierto Ahí Me va Si me arruesa Que te he dicho Que no me vas a pillar Que no Que vergüenza Me tengo que correr ahí Estoy haciéndole parry Esto rato Que cantidad de parry Estoy haciendo al centauro Madre mía Venga, hombre Que es súper salvaje El juego Pero es que mola Mola que sea tan salvaje El juego Vale Bueno, ahí está Helios Que si no recuerdo mal Es el dior del sol Helios O estoy yo equivocado Creo que es el dior del sol ¿No? Bueno Ahí le veis En su carruaje volador Ese hay que parar Así que A ver Por aquí salió el centauro Pero esto no se puede abrir Lógicamente Por aquí Pues venga A ver si le podemos enganchar Aquí pilla todo el mundo Hasta los que no tienen nada que ver Mira, tenemos ahí Una ballesta Parece, ¿no? Efectivamente Es el dior del sol Helios Vale Vamos a ver Qué podemos hacer con esto Parece que hay que hacer Una especie de tiro al plato Espérate ¿Qué es esto que viene por aquí? Sí ¿Qué criatura? Ah, es una quimera Parece una quimera, ¿no? Sí Es una Una criatura que está Que está compuesta Por parte de distintas criaturas A ver A ver si el fuego le gusta Se lo cubre, ¿eh? Eso es De ahí ni te venías No te metas No te metas Fantasma de Esparta Esos golpes Esos golpes sí Eso seguramente Sí les puede hacer Un parry Quietecito, ¿eh? Sin moverse Vaya Hace una especie De combo de tres Ha cuchillado vivo Ha cuchillado vivo Ha caído todavía Está tiritando, ¿eh? No te metas Fantasma de Esparta Ahí Ahí se le puede Echar parry Vale Se le puede hacer parry A las semestiras Hace una especie De animación Venga Que todo Uff Que golpe Me ha dado ahí El condenado Vamos Como te gustan Las flechitas, ¿eh? Vamos a ejecutarlo ya Porque es tontería El cuerno Para acá Toma Clavado Te lo llevas Uff Vale Puedo coger algo de vida Sí, lo voy a hacer De hecho No hubiera problemas Luego Y ahora vamos a usar Este Vamos a pegarle Un estacazo A ver Según pasa Toma Muy bien Pues ha salido disparado El tal Helios este A ver Cuidado, ¿eh? Que no nos pise el coloso El coloso No, el titán Mejor dicho Parece que tenemos Que volver por aquí, ¿no? A ver Espera un momento Ha caído Pero justo encima De esta parte Claro Para acceder ahí Vamos a tener que Darte la vuelta Seguramente Ah, mira Hay arpías Tenemos que usarlas Como Punto de referencia Vale Voy a seguir mirando Por aquí A ver No hay otra manera ¿No? Que mate Sinvergunza Venga Eso es Vamos Perfecto Hemos llegado Mira, ¿eh? Me reciben De forma Muy hostil Por lo que veo Relajaos, ¿eh? Con tanta hostilidad Relajaos Parece que sueltan Más orbes Los guardias Si no los remato Con el Con el círculo, ¿eh? Pues Ya sabes lo que voy a hacer Acabar con ellos a golpes Sin rematarles Porque si sueltan Más orbes Está claro, ¿eh? Aquí estamos Para ganar orbes No Para perder el tiempo Vale ¿He pejado? Vale Vamos a ver Ya tengo para mejorar Las hojas de Hades Pero De Hades, perdón Pero Lo que yo quiero hacer Es mejorar primero Las espadas del caos Que aunque las Las cuchillas esas De Hades Me gustan mucho Me gustan mucho Muchísimo Creo Creo Que es mejor Que mejoremos primero Las espadas del caos Bueno, las espadas del caos Aquí se llaman Bueno, aquí se llaman Que son otras realmente Las espadas del exilio Muy bien de vida Así que de momento nada Eh Volvimos Vamos cogiendo orbes Necesitamos 7000 Si no recuerdo mal A ver Aquí no sé si habrá algo Sí, sí Que hay cositas Ya digo El juego esconde muchos secretos Con el tema De las cámaras fijas Creo que lo comenté No sé si en el capítulo anterior O en el tercero Vale No se me ha pasado Que tenemos un Un brasero Como yo lo llamo Ya está, ¿no? Vale No se me ha pasado Lo del brasero ese Pero de momento Vamos a explorar Y seguramente Nos lo tengamos que traer hasta aquí Porque habrá que utilizarlo Para Imagino que para Extenderlo Y explotar algo Aunque parece ser que no A ver ¿Qué es esto? A ver Es que la cámara está puesta ahí En una posición muy mala Pues no Parece que no Que no hace falta A lo mejor está simplemente Para utilizarlo Para que explote Y se ve unos cuantos enemigos Por delante Eh Magia necesito Sí Y vida Prácticamente estoy lleno Pero es que lo mismo No vuelvo Tiene un pelín nada más Lo mismo no vuelvo a pasar por aquí Así que Me la he hecho Si acaso Vale Espacio Ahí va No sé muy bien Qué ha pasado Chicos Yo le estaba dando a avanzar Y se ha caído por ahí A ver dónde me deja Ah bueno Cualquier lado No sé muy bien Qué ha pasado ahí Vamos a ir Un pelín más de espacio Esta vez Asegurando La no caída Venga Espacio Ahora no me la ha hecho No sé Es curioso Vale ¿Esto explota otra vez o no? No, no Puedo pasar Toma Abajo Te hace uno Para bajar Y colgarte un saliente Vale Ah mira Ahí está Helios Bueno, bueno, bueno Mira cómo le cubren A su amo Vale Muy bien Eso habrá que abrir Lo imagino Espérate Venga Al palazo Lo voy a abrir Pues no Parece que no He hecho una tontería ahí Gastando la furia Porque no ha valido para nada Bueno Nuestro amigo logro Seguramente con los porrazos que pega Pueda ir a abrir Venga Vamos a colocarnos aquí al lado Aquí, aquí Mete un porrazo aquí Mete un porrazo aquí Venga Vamos Mete Chufa un porrazo ahí Vale Eso es A ver Vamos Mete un porrazo ahí Vale Este lo que hay que hacer Ya veo lo que hay que hacer Es darle de palos Quieto Ese es el porrazo que tiene Pero este hay que Hay que Hay que agacharle primero Hay que darle Un poco de calor Para luego montarle Seguramente Y ya con el Con el montado A ver Ahora ¿Veis? Ya lo tenemos controladito Venga Esperas Toma Apartaos Qué vergüenzas Pobre, qué mala bestia El ogro este Vale Lo que quiero ver Es cuántos soldados quedan No, son cuatro vasos No, son cuatro vasos Aparta, hombre Aquí hay que esperar A cada uno Vuestro turno No seáis ansias Este se va Al golpe del otro Venga A ti te voy a coger Porque voy a utilizar Para carga Ahora A volar Vale Despejado, ¿no? No hay nada para coger Por aquí Bueno, un cofre Pero voy bien de vida Estamos a puntito De mejorar Las Las espadas del siglo Vale Venga, vamos a por Helios Que está utilizando Vaya pedazo Cacharrazo Que le ha metido el titán Espectacular Kratos No he olvidado la deuda Que tengo contigo Sálvame ahora Igual que me salvaste De Atlas Y prometo Que sabré Recompensarte Si quieres recompensarme Dime ¿Dónde arde La llama Del Olimpo? La llama Tú nunca derrotarás A Zeus Espartano Desparticiarás Tu vida En el intento De todas las vidas Por las que debas Preocuparte Helios La mía No es una de ellas Siente El poder Del sol Eso es Utiliza la mano Para cubrir Eso Ahí Curiosa esta parte Hay que poner las manos Para tapar el rayo Que patada Le ha metido Espera Espera Debes saber Que para vencer A Zeus Debes adentrarte En la llama Para absorber Su poder Estás mintiendo Helios Hefesto me dijo Que la llama Mata a todo aquel Que la toca ¿Y tú lo creíste? Ese monstruo Ya no goza De la gracia Del Olimpo Es exactamente Por eso Por lo que lo creo Mi muerte No te llevará Hasta Zeus Ahí Es justo Donde te equivocas Que barbaridad Tío Arranca la cabeza Tío 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 Cabeza de Helios, la cabeza del dios del sol arrancada con saña, sí, y que me va a provocar seguramente, vale, mantén pulsado L2 y pulsa rápido triángulo para activar la cabeza, vale, a ver, al acercarte al polvo de oro usa R para dirigir el rayo y revelar secretos divinos, a ver, mire, ahí, amigo Lucas, vale, bueno, lo que tengo bien claro es que me va a saltar seguramente el vídeo como no acto para todos los públicos, porque hay excesiva violencia, a ver, ¿qué es esto? El escudo de Helios, una valiosa propiedad de Helios, supera el juego para usar este objeto, vale, he cogido varios objetos de estos que seguramente me permitirían luego volver a jugar una nueva partida plus con algún traje o alguna historia, seguramente, o alguna apariencia de alguno de los personajes, pues eso, de los villanos o de los personajes no jugadores que hay en este modo World 3, vale. A ver, entonces será L2, a ver, y con, veis, con el analógico derecho dirijo el rayo de luz de la cabeza de Helios, ajá, muy bien, a ver, mantén pulsado L2 y pulsa triángulo, ¿no? Ah, para hacer una, una aturdía a los enemigos, vale. Ah, mira, lo dejaba con Tau, sí. Vale. A ver. Vale. Bueno, parece que hemos dejado atrás ya la ciudad de Olimpia Y empezamos una nueva zona que es la senda de Eos No sé si volveré a pasar por aquí, me llevo el cofre por si acaso Claro, ahora lo que pasa es que la cabeza de Helios Nos va a revelar secretos, seguramente Entonces eso quiere decir que tenemos que estar muy atentos A las paredes, por si hay alguna entrada oculta Con los cofres de mejora, seguramente que habrá más de uno por ahí oculto Cofre de mejora y a lo mejor otras cosillas por ahí Vale, ¿qué tenemos aquí? La senda de Eos Los que vean lo mismo que los dioses encontrarán el camino al Olimpo Los que vean lo mismo que los dioses Vale No, ahí no No mira nada, estoy muy lejos Alternar objetos Mientras mantienes pulsador L2 cuadrado para el arco de Apolo Triángulo para la cabeza de Helios Ah, vale, la puedo utilizar haciendo combos Por lo que veo Vale Vale, a ver Parece una linterna ¿A que sí? La cabeza de Helios parece una linterna del... De la saga... ¿Cómo se llama? De la saga Silent Hill ¿Qué ibas con la linterna alumbrando? Ja, qué bueno, tío Vale Tengo 7000 ya Pues bueno, vamos a mejorar Garros de Hades No Vamos a mejorar primero A ver Daño aumentado 2500 No ¿Dónde están las hojas del exilio? O sea, el par del exilio Qué chulada lo de que suene por el altavoz del mando Lo de la mejora, tío El espíritu de Heracles Vale Tenemos un nuevo combo El valor de Heracles Triángulo, triángulo cuadrado Y la furia de Hiperión Hiperión Mantener el cuadrado Vale Ejército de Esparta al nivel 2 Ah, pues mira Eso está muy bien, eh Vale Vamos a probar estos combos Si os parece Uno de la triángulo Triángulo, triángulo Vale Estupendo Y luego otro era Triángulo No, ¿cómo era? A ver Triángulo cuadrado Me parece que eran Movimientos A ver Espada del exilio Ariete de Hiperión No, este no era Espíritu de Heracles Cuadrado cuadrado Y valor de Heracles O sea, perdón Triángulo, triángulo, triángulo Y luego triángulo, triángulo Y cuadrado Y pulsando el cuadrado Ah, mira Este es el combo este Genial Y luego era Triángulo, triángulo Vale Sí, en realidad Sí, en realidad es La finalización ¿No? Había ahí un Vendash Que se ha llevado El combo de demostración Vale Vamos a mirar Mira A ver Donde brille mucho Seguramente hay secretos Ahí es que me parecía A ver ¿Veis? Como si hubiera un secreto A ver Pues el efecto de Vale Venga Sigamos Venga Sí, a ver ¿Tengo algo por ahí? Vale Arpías Vale Nos tenemos que columpiar en ellas Oye Oye ¿Qué pasa? A ver A mí Se las puede cegar Vale, vale Bueno Estos hay que eliminarlos No es para colgarnos de ellos Ya sabéis que estos Es el mejor Venga Vamos a ver Aquí que hay un poco de luz Hay poca Pero No No Nada va Ahí Sin la vuelta Parece que sí, que me voy a tener que columpiar A ver O sea, parece que puedo farmear aquí con estos bichos, ¿no? No, estos no me puedo, por lo menos no me ha dejado colgarme ahí, ¿eh? ¿Sigue saliendo o no? No, ya está en pejado Eso no me puedo agarrar, son del otro tipo de arpíes Mira, ahí sí hay un secreto Espacio Bueno, está claro además el, no sé, bueno, vosotros no lo notáis El mando me vibra Cuando hay un secreto el mando me vibra Nadie Vamos a avanzar rápidamente antes de que vengamos rabias Esto es mejor así, con el remate... atentos porque tengo muy poquita vida, ¿eh? Me ha liado ahí con las puñeteras arpíes Siempre me costan mucho, son enemigos que siempre me han costado mucho en la sala, ¿eh? Dirás, pero si son enemigos estúpidos y tal, estúpidos, pero tocan mucho la realización con esas arpíes, tío Arpíes es modelo pajarraco, para que nos entendamos De las que no te cuelgas, vamos A ver Ponerle dos pulsados, mantén pulsado triángulo y suéltalo para lanzar una luz cegadora que iluminará zonas oscuras Ah, mire, y ahora es cuando puedo hacer el rodeo Vale Está chulo, ¿eh? Esta zona de las cabezas de Helios Vale, llegamos a algún sitio, mira ¿Qué es esto? Kratos, se está acercando Ya te lo dije, no puedo ayudarte Pero tú eres el único que puede, lo sé Confío en ti No deberías Bueno, cuando Kratos le dice que no se debería confiar en él, es por algo, ¿verdad? Bueno, antes de atravesar esta zona vamos a despedir aquí el capítulo de hoy No quiero continuar, que si no se nos va de hora Y no me gusta que sean demasiado largos Así que, por mi parte nada más Mandaros un saludo Agradecemos que hayáis echado unos minutillos viendo mis vídeos Está entretenido, la verdad, God of War 3 Voy a ver cuando lo termine si doy mi valoración Para algunos es el mejor de la saga, para otros no Bueno, a mí el uno y el dos me encantaron Con que esté al mismo nivel no hace falta ni que sea mejor Que esté al mismo nivel que los dos primeros Me basta y me sobra Mandaros un saludo Ya sabéis chicos, mañana, nuevo episodio de God of War 3 La versión remasterizada para Playstation 4 Cuidado mucho Bueno, vamos aburgh ser mío ¿Cuidado mucho? ¿Cuidado mucho? Gracias por ver el video